Muy buenos días, son las 9 de la mañana del día de hoy domingo, estoy en la comunidad de San Antonio el Monte, donde ayer en la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, inició primero una sacapela que después terminó en balacera, desafortunadamente con la muerte de un niño de 10 años de edad que se atravesó entre los balazos y murió de un balazo en la cara. Estoy en la comunidad de San Antonio el Monte, y me comentan los pobladores, la gente de la comunidad, que aquí en la cárcel municipal inició el pleito. ¿Qué fue lo que pasó? Pues vinieron a quebrar los cárceles y luego lo rompieron la puerta de agencia. O sea, aquí inició todo. Aquí inició primero. Vinieron a romper la cárcel de la agencia municipal de San Antonio el Monte, aquí inició el pleito. ¿Quiénes vinieron a romper la cárcel? Pues su gente, Manuel Collazo y Javier Collazo. Gente de Manuel Collazo y gente de Javier Collazo. Aquí inició el pleito. Aquí inició el pleito porque primero lo provocaron, no nosotros, pero como ellos están diciendo que ya, ya que, están diciendo ellos que ya nosotros comprometamos, pero no es cierto. ¿A qué horas empezó todo esto? Como a las 3 de la tarde. ¿A las 3 de la tarde empezó todo esto? Sí. ¿Y a qué horas empezó la balacera? Pues la balacera, pues, en el mismo tiempo, pues, cuando nos vinieron a romper la agencia. Sí. Es el mismo tiempo, por eso nosotros estamos tranquilos, no estamos haciendo nada. Por eso nosotros, yo le dije a otros compañeros. Sí. ¿Desde cuándo empezó el pleito, este pleito que parece que no tiene cómo solucionarse? ¿Desde hace cuánto tiempo empezó este pleito? Hace dos años, hace dos años, nosotros estamos pidiendo justicia con las autoridades, pero ni caso lo hacen porque tenemos unos documentos, lo que tenemos mantado en la Secretaría de Gobierno, en muchas cosas, y tengo mantado papeles y papeles, y también hablamos al gobernador y hablamos al secretario de gobierno, dice que van a, porque hay unos órdenes de presiones, pero ahorita ya se parece que ya, ya están amparados. Por eso esa es la comunidad lo que, lo que, lo que hizo eso y nosotros no estamos haciendo nada, pues, la mera verdad, pues, así estuvo el problema porque ya va a ser dos años. Lo que era Chiapas Solidario, si son 20 personas lo que estaban juntando, o sea, están provocando aquí en la comunidad, pues, esos mismos, el Chiapas Solidario, esa es la, la, la prensa de lo que estamos haciendo. A mí, hubo una persona, hubo una persona retenida ayer en la tarde, ¿a qué persona retuvo la comunidad? Bueno, la gente, pues, lo tuvieron una, se llama Mariano, pero le dije al Mariano, dile tu gente para que no provoque, le dije, pero ellos le dijeron, su gente, aguanten, vamos a arreglar la buena manera, yo le dije la buena manera, arreglamos la buena manera, el problema para que no haya problema, le dije, pero desgraciadamente, su gente, el Javier y el Manuel, vinieron a hacer provocación y tiraron bala y quebraron la cristal de la escuela, por eso nosotros estamos descontidos aquí atrás de la escuela. Este señor Mariano, que es tesorero de la OPECH, ¿a qué horas fue liberado? Fue liberado como a las nueve de la noche. Ese carro que se ve aquí en el video, ¿de quién era? Pues, era el Mariano. ¿Era carro de Mariano? Era el carro de Mariano, pues, nosotros, yo ya le dije, pues, la comunidad, lo que tomo su opinión, pues, ya, como que no hay autoridades aquí en la comunidad, como que no hay autoridad, pues, nosotros ya mandamos papeles y papeles y también anunciamos en periodistas, también lo vimos y están practicando, están haciendo sus trabajos aquí en el Panteón Municipal, tenemos foto, tenemos video, ¿qué es lo que están haciendo las comunidades? ¿A qué horas empezó la balacera? ¿Ustedes le hablaron a la policía municipal? Sí, le hablé. ¿Cuánto tiempo duró la balacera? Duró como unas horas y media. ¿Hora y media? Hora y media. ¿Ustedes le hablaron a la policía municipal? Yo le hablé a toda, le dije, pues, vénganse a... ¿Antes de que falleciera el niño? ¿Antes de que el niño fuera asesinado? Antes, antes, yo le dije a las autoridades, pero ni caso, no lo hicieron caso. ¿No vinieron? No vinieron. ¿Hasta qué hora llegó? ¿Hasta qué hora llegaron? Llegaron como a las ocho de la noche. ¿Cuatro horas después? Cuatro horas después. ¿Y ahorita, cuál es el sentimiento? ¿Qué pide la comunidad? ¿Qué exige la comunidad? Pues, ahorita lo que... ¿La comunidad qué quiere? Lo que pide la comunidad ahorita, pues, que se desparece aquí en la comunidad los cuatro personas. Sí, nada más lo que pide la comunidad. ¿Qué personas son ellas? Es el Mariano, el Pedro López-Santis y el Salvador López-Santis y Salvador Díaz-Pérez. Esos cuatro, ese es el provocador del problema aquí en la comunidad porque hace 20 años no había ese problema. No había, pues, estamos viviendo en paz hace 20 años. Te agradezco mucho. Muchas gracias.